Esto es un peliculón The Night House es una película de terror psicológico en donde una reciente viuda comienza a investigar las razones del suicidio de su esposo y en el proceso se tiene que enfrentar a los fantasmas de su pasado En esencia esta es una película de fantasmas y casas embrujadas pero no en el sentido tradicional del género Esta es una película mucho más profunda Esto es un filme que trata sobre la depresión, sobre el luto, el duelo sobre nuestros pensamientos más oscuros Y el filme a pesar de que se sale con la suya para mantenerse dentro del género de terror y horror lo hace todo de una manera bien madura y termina siendo una historia con un gran impacto David Bruckner dirige la película, él es mejor conocido por The Ritual Southbound y el primer segmento de la antología de VHS Amateur Night que también ha acto en la película Siren Y también es famoso porque casi dirige en el 2015 Friday the 13th Y si quieres saber más sobre esa película te recomiendo que escuche o veas el podcast The Best Movies Never Made Y este es un director que al escucharlo se siente bien down to earth Y me encantó por eso y esta película ¡Wow! Después de lo decepcionante que fue ver Malignant Ver The Night House fue como que Esto es lo que yo estaba buscando Si a ti te gustan filmes que sean un poco más elevados Que sean un poco más maduros Pero que sigan teniendo esos jumps Que sigan teniendo esa tensión The Night House es para ti Puede ser que el final El final final La última escena No sea del agrado de todo el mundo Pero Como un filme más duro que es La última escena Es el final perfecto Para el tono E historia Que está representando Esta película Pero antes de ir a eso Tengo que hablar de Rebecca Hall En mi opinión La mejor actuación Que yo he visto A la fecha En el 2021 Rebecca Hall La partió Porque ella hace De esta reciente viuda Que tiene que lidiar Con la muerte Por suicidio de su esposo Y a la vez Tratar de buscarle sentido A su vida ¿Verdad? Post el proceso En esta película Ella es dueña y señora Y las escenas Cuando está llorando A sola Son devastadoras Porque si tú Has perdido A un familiar cercano Sabes Lo que se siente Ese vacío Que hay en un principio Esa sensación De nada De impotencia Y esta película Logra reflejar eso Y lo hace A través de una metáfora De horror Sobrenatural Como empieza el filme Me recordó a películas Como a Ghost Story Y mientras se iba desarrollando También me recordó A filmes como De Babadook Que también tienen que ver Sobre el luto Y yo soy gran fanático De Babadook Pero esta película Es mejor Hay una escena En un salón de clase Donde una mamá llega Y cuando tú ves Los pequeños detalles En cómo ella cambia Su postura Y sus gestos En la cara Ella te dice todo Sin necesidad de hablar Y cuando eso le suma Un buen libreto Que sabe lo que es Y la ejecución A la perfección Ya Tiene que hablar Además esto es un filme Que se ve hermoso Las tomas aéreas Que mostrar la casa Acerca del lago Que por cierto Eso me hizo pensar ¿Verdad? Yo sabiendo Que él estuvo a punto De dirigir Friday the 13th Lo hermoso Que hubiera sido Una película Hecha por él De Friday the 13th Como que hay un poco De ADN De lo que él quería hacer En este filme No en el sentido De slasher Nada por el estilo Sino en el sentido De esta tensión Constante Porque algo que logra El filme Es que Cuando llegue de noche Tú estés tenso Porque sabes Que ya va a tener Esta especie De pesadilla O sueño O esta distorsión Entre la realidad Y lo que no es real Y uno está estrésico Y tiene unos jumpscares Que están en la puta madre Y también quiero destacar A Bondi Curtis Hall Excepcional Y durante todo el filme Yo estaba Yo he visto esta store Yo he visto esta store ¿Dónde lo vi? Cuando salí Me metí ahí en DVD Él es Ben Ulrich En la serie de Dark Devil En la primera temporada Él hace de este vecino Que está pendiente a ella Y quizás uno piensa Que este personaje Es una cosa Pero no Porque esta película Está bien centrada Y sus raíces Están bien puestas En lo que es la realidad Pero cuando se va A lo sobrenatural Es increíble Y a pesar de que En la primera escena Uno como que ve Un fantasma Y piensa que la película Se va a ir bien tradicional El filme se sale con la suya Para demostrarte Que no es que hay Un fantasma per se Pero eso no significa Que no sea real Es que hay algo Y hay algo Dentro de todos nosotros Y eso es lo que Lo hace real Algo que me encantó Es que utilizan La arquitectura de la casa Y partes de la casa Y el diseño de producción Para crear imágenes Y que uno diga Eso está haciendo la cara Y no es que Es como que Si no te das cuenta Es que es bien obvio La cámara se senta y tú Y tú dices Eso tiene la forma de una cara Y eso está brutal Porque es un filme Que no pretende nada Que no sea Que tú tengas Una experiencia Con el personaje Y maldita sea Lo logró Esta película es fenomenal Una de mis favoritas del año Posiblemente Top 3 Cuidado Que si La favorita del año Esta película Logra traer un tema Súper importante Que todos pasamos Y lo trabaja Con la máscara de horror Pero lo hace De una manera Que al final Cuando uno Entiende el motivo Del filme Es simplemente Hermoso El cuidado Del detalle En todos los aspectos Del filme Tiene un buen guión Quizás hay una parte Que no a todo el mundo Le va a agradar Que es La última toma Y un elemento De un personaje Que entra básicamente En el último acto Que tiene que ver Con el pasado De su esposo Y ese elemento Que se queda abierto Del esposo Si él hizo ciertas cosas O no Pues No sé Si me encantó Pero a la misma vez Funciona Para llevar más al borde El personaje de Beth Y Y hace que el final Sea hasta cierto punto Más eficiente Aunque yo sé que Esas cosas que estoy mencionando No necesariamente A todo el mundo Le va a gustar Esto es una película Bien madura Sobre el horror De la pérdida De un ser querido Sobre el horror De la depresión Y de no tratar Ese verdad Esa enfermedad Sobre El luto Esto es una película Que a mí En lo personal Me tocó mucho Porque yo Desde que empezó Estaba sintiendo Con el personaje Porque yo he pasado por eso Y al menos yo Sé lo que se siente No querer irse a dormir Por miedo A soñar con Un ser querido Que ya no está Y eso es algo Que yo nunca había sentido En un filme Yo he visto muchísimas películas De drama De horror Que trabajan estos temas Muy bien Pero como esta película Lo aborda En el sentido del miedo Que uno siente La expectativa del miedo Es lo que hace eficiente Este filme No es soñar con esa persona Que cuando despiertes No va a estar Es verle los sueños Es recordarle Y cuando no está En la casa sola Pues hay un montón De esos ecos Continúan en la casa A pesar De que esa persona Ya no está Y esos ecos Vienen De lo que Esa persona Dejó en ti Lo que la persona Significa para ti Eso Se queda Y esta película Muestra eso Más le mete un poquito De misterio Más le mete un poquito De elementos Que hacen par de giros En la trama Y hace que sea un filme No solamente Ejecutado De una manera brillante Pero Fascinante de ver En un sentido Artístico Intelectual Y emocional Una película Que es bien seria Con lo que trata Y el final Puede ser que no sea De la grava De todo el mundo Pero A mi Me encantó Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A The Night House Una A Bloss Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Si quieres darle La miña extra Seguís uno De nuestros Patreons Y ahí tenemos Contenido exclusivo Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!